Salmos 46.10 nos dice, estén quietos y tranquilos y sepan que yo soy su Dios. Qué poderosa palabra y declaración Dios nos da en este Salmo, diciéndonos que estemos quietos y confiados y sepamos que Él es nuestro Dios porque verdaderamente Él se va a manifestar y nos va a mostrar que Él está peleando a favor de nosotros. Tranquilo, no pelees. Dios no necesita tus fuerzas naturales, necesita tu fe y tu confianza para que tú puedas ver su mano obrar a tu favor.